En Tijuas, en la Colonia Libertad, me creí por ahí en el cerro, entre los ejidos y Tijuana, las escuelas en Tijuana y en la zona rural, por ahí en una escuela rural. En esta nueva serie en la que estás trabajando, Raíces Encontradas, ¿qué es lo que más te emociona de esta serie? La libertad. Hay cierta libertad de ser lo que me dé la chingada gana. Así es que con una base más directa al arte prehispánico, en cierta forma, porque he mirado bastante de eso. Pero esto es lo que me da yo mismo la libertad de entrarle con lo que tengo en la mente, lo que traigo en el corazón, si tengo algo. Es el tipo de trabajo que te hace la pregunta, ¿qué chingados es eso? Yo creo que todo el mundo que se preocupa por la creación, tiene esa preocupación del arte, debe hacerse esa pregunta. ¿De qué parte de tu carcomida mente sale eso? ¿De qué parte del corazón? ¿De qué parte de la...? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Es una pregunta continua. Y tener la posibilidad de ponerla en color, ponerla en dibujo. Y ahora hablando de dibujo, me gusta dibujar y hacer monocopias, monotypes. Es directo. Es lo que tienes en ese momento. Como viste tú, hace poquito me fallaba una y otra vez, pero está bien. Yo me doy el derecho de fallarme, de tener... de cagarle en otras palabras. La depresión es el luxurio de la riqueza. De cagarle en otras palabras, es el primer tiempo cuando la felicidad es overrated.